Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 24 de febrero 2022, jueves. Primera lectura. Santiago 5, versículo 1 al 6. Lloren y laméntense, ustedes los ricos, por las desgracias que esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes, como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos, está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reces para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 48. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Como bestias sumisas, pastoreadas por la muerte, en el reino de los muertos. Así terminarán los que confían en sí mismos y viven satisfechos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se desvanece al punto su figura, y morarán por siempre en el abismo. En cambio, Dios me salvará la vida. Me llevará consigo. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No te inquietes cuando alguien se enriquece, y aumentan la riqueza su poder. Nada podrá llevarse, cuando muera, ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Evangelio, Marcos 9, versículo 41 al 50. Jesús dijo a sus discípulos, Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua, por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino, y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo. Donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes, y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy mandamos un saludo a Raimundo Raimundo. Que Dios los bendiga. Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo. Estamos un jueves más aquí para alabar al Señor, para glorificarle, para exaltarle, para adorarle. En este jueves sacerdotal, cuando Jesucristo instituyó la Santa Eucaristía, acordémonos que es un día muy especial, porque si no hubiera sido así, pues nosotros no tendríamos a Jesús sacramentado ahí en ese lugar tan especial para nosotros. Hoy la palabra de Dios nos habla muy fuerte por la carta de Santiago. Parece como si la acabara de hacer, como si estuviera viendo todo lo que está pasando a nuestro alrededor. No voy a mencionar nada, porque ya la escuchamos, porque está muy fuerte. Solamente meditemos, queridos hermanos, lo que nos dice esta carta. Como si fuera enviados a estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, el mundo entero. Ya no solamente aquí, ni allá, ni más allá. Ya en todo el mundo estamos sufriendo, estamos viviendo esto terrible que está pasando. Pero nos vamos a consolar con las palabras del Salmo y con el Santo Evangelio también. En el Salmo dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, nosotros luchemos por ese espíritu, luchemos por ser pobres, por ser pobres de corazón. Si tienes bienes materiales, pero si tú los ofreces a Dios y los compartes con los demás, no importa, porque estás siendo pobre. No estás apegado a ellos, eres libre, eres dichoso, porque lo único que te importa son los demás. En el Santo Evangelio, Jesús nos habla también de que si tu mano, tus ojos, tus pies son causa de tropiezo para llevar lo bueno o para entrar en el reino, o para entrar en el reino, dice que se corten mejor. Pero recordemos que Jesús habla de diferentes formas y escribe con renglones torcidos. No nos habla de cortarnos físicamente el pie o sacarnos el ojo. Habla de cortar una relación, si tenemos, que nos va a llevar al pecado. Si nuestras manos están haciendo algo malo, por ejemplo, robando, corta esa relación, corta ese lugar donde te está llevando a hacer que caigas con las manos. Si tus ojos te están llevando a ver revistas, a leer, a ver pornografía, a ver para criticar a los demás, para juzgar, voltea para otro lado cuando se te presente la tentación. O quita eso que estás viendo en el teléfono, quítalo inmediatamente. Por eso dice que cortes, que quites, que es mejor hacer todo eso para entrar en el reino de los cielos. Por eso nos habla así, hermanos. Si el pie también nos lleva a lugares donde no debemos ir, que hay tantos lugares que por nuestros propios pies llegamos ahí. Nadie nos llevó a fuerzas. Nadie te hizo que fueras allá. Tú decidiste ir. Yo decidí ir. Entonces, por eso, deja de ir. Pídele la gracia a Jesús sacramentado, al Espíritu Santo, que te quite de ese lugar, que no te conviene. Por eso dice que pidamos ser sencillos, que pidamos ser como los pobres. Pero habla pobres de espíritu, pobres de necesidad de Dios o de sinceridad con Dios. Esos son los que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. Porque dice, ¿de qué te sirve estar todo completo si vas a estar en un lugar donde el gusano no muere y el fuego no se apaga nunca? Que es el infierno, queridos hermanos. La vida o la muerte eterna, cuando nos vayamos de este mundo, va a ser para siempre. Nunca se va a terminar. Luchemos en este tiempo todavía que nos queda, porque todavía Dios es misericordioso. Todavía no viene con su poder y nos destruye y nos acaba. Él siempre está viendo nuestro corazón y nos está dando una oportunidad para que nosotros vayamos hacia Él. Cortemos con todas esas cosas que nos angustia, que nos tiene preocupados, que no sabemos si dejarla o no dejarla. Es algo tan sencillo. Si tienes una relación, por ejemplo, estás engañando a tu esposo o a tu esposa, es una relación que a Dios no le agrada, que estás en un pecado mortal. Déjala. Inmediatamente déjala. Porque puedes morir en ese pecado y puedes ir a ese lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Que hoy Jesús, por medio de su muerte en la cruz y por su santa resurrección, que por eso nos dio la vida eterna, nos ayude a hacer un acto de contrición, a meditar y a darnos cuenta qué estoy haciendo yo para cortar de mí eso que me estorba y que eso me puede llevar a perder mi alma. Que Jesús sacramentado nos ayude, nos ilumine, tenga misericordia de nosotros y podamos realmente escuchar la voz de Dios el día de hoy. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos, y tenga misericordia de nosotros. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Señor, enséñanos a amar como Tú amas. Enséñanos a aceptar a los demás como Tú nos aceptas. Enséñanos a soportarnos, Señor, con nuestros errores, con nuestras debilidades. Y Señor, antes de predicar Tu palabra, ayúdanos a manifestar Tu amor en nuestra persona. A amar, Señor. Amar y aceptar. A pedir perdón. A reconocer nuestros errores. Ayúdanos, Señor, a reconocer que somos pecadores y que fallamos todos los días. ayúdanos a amarte, Señor, cada día más. Y así podremos ser llenos de Tu amor y podremos amar a los demás tales y como son. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, mi Señor Jesús. Te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro a mí, Señor Jesús Eres tú Todo para mí Eres tú Mi luz Yo sin ti No soy nada Yo sin ti No puedo seguir Eres tú Mi anhelo Eres tú Mi único amor Yo sin ti Dejo de existir Yo sin ti Muero ahora Solo a ti Quiero adorar Solo a ti Glorificar Glorificar Y ahora sé Que soy para ti Y que nada, nada, nada Nos separará Y ahora sé Y ahora sé Que soy para ti Y que nada, nada, nada Nos separará Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, mi Señor Jesús Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro mi Señor Jesús Hoy lléname de ti Señor, te necesito Hoy lléname de tu amor para poder amar Lléname de tu perdón para poder perdonar Y también de valentía para poder pedir perdón a los que he ofendido Valentía Señor y humildad para pedir perdón por los daños que yo he causado a los demás Oh bendito Padre Celestial Ayúdame a amar como tú amas al mundo entero Pecadores y santos Señor, tú nos amas a todos por igual Buenos y malos Tú nos amas a todos Señor Y ayúdame así a amar A mi prójimo Al que veo enfrente de mí Al que está alrededor de mí Ayúdame a amar Señor Poner una sonrisa en mi rostro Señor Y que a través de esa sonrisa Pueda yo decir que amo a mi prójimo Señor Y ahora sé Que soy para ti Y que nada, nada, nada Nos separará Y ahora sé Que soy para ti Y que nada, nada, nada Nos separará Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo jesús